Hola, buenas tardes. En el siguiente video vamos a hacer un ejemplo acerca de cómo dar de alta un producto en este sistema Tablet POS. Es muy sencillo, nada más vamos a ingresar al menú, artículos, y aquí le vamos a dar clic al signo de más. Aquí vamos a dar de alta el producto, en este caso voy a utilizar un gel antibacterial. Y ya nada más vamos a ponerle a qué categoría pertenece, vamos a decir a qué pertenece a la categoría insumos, por ejemplo. Aquí le ponemos el precio de venta, vamos a ponerle que cuesta 20 pesos, y ya con esto ya puede ser dado de alta, pero como queremos utilizar el código de barras, aquí utilizamos el lector, y vamos a escanear el producto. Bien, en este momento que escaneamos el producto, se rellena este campo, y luego ya nada más le ponemos que se va a seguir el inventario, que actualmente hay, no sé, 20 piezas de este producto, y ya con eso lo podemos guardar. Ya nada más nos pregunta si queremos poner alguna imagen, le ponemos aquí, que no, nada más va a ser un icono. En ese momento se guarda, y ya podemos hacer la prueba, nos venimos a ventas, y escaneamos el producto. Y ahí está, ya me sale aquí gel antibacterial, ya nada más hacemos la venta, le damos en cobrar, son 20 pesos, hay varias denominaciones, le ponemos aquí, y listo, ya se generó la venta. Y así de fácil, tenemos ya nuestro producto dado de alta, y ya se puede cobrar.